Maluma, baby J Balvin Colombia Esto es pa' ustedes Ella está solita Y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy Pero no la conozco Hoy se puso bonita Pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerda Hacemos lo que quiera Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Yeah, 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 hey Qué pena Tú no venos pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas Tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo Y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verme Me tiene ganas así de lejos Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, qué pena Me tiene ganas así de lejos ser Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas Tú eres la más buena Ey, qué pena Tú no menos pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Algo tomé esa noche Que daño mi mente Quedé loco inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso Y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldades Tu nombre vino y no lo recuerdo Pero esa noche me lo aprendo Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Ey, 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 ey Ey Qué pena Tú no menos pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey Qué pena Tú no menos pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas Tú eres la más buena Let's go G-Bobby, man Maluma, baby Los niños de Medellín De Medellín, Colombia, parceras Sky rompiendo Y me lo eche Finalmente Había que hacerlo Lo bueno tarda Loco, ahí los tienen Loco, ahí los tienen Y me lo y ech